No es parte de vuestra formación. Estas fisuras son diferentes a las normales. Todos los magos de la Orden están investigando. ¡Por fin! ¡Podemos ser héroes como Maximilian! Me conformaré con que sigáis vivos y mantengáis alejados a los orcos. ¡Gracias! ¡Los enemigos van a atravesar otra puerta! ¡Han atravesado una puerta! ¡Aquí vienen! ¡Suscríbete al canal! ¡Vienen más enemigos! ¡Nos atacan enemigos en otro frente! ¡Cuidado! ¡Nuestros enemigos siguen avanzando! ¡Enemigos en nuestra sala de la fisura! ¡Éntranme en la fisura! ¡Haz, ¡enemigos en nuestra sala! ¡Estás entrando! ¡Suscríbete al canal! ¡Vienen más enemigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vienen más enemigos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!